Hola, bienvenidos. ¿Te gustaría ver cómo quedó la carretera de Auclán de Navarro a Villa de Purificación? Pues acompáñame a verlo porque hubo bastantes derrumbes, los cuales taparon totalmente la carretera. Se ve algo impresionante. Por suerte abrieron un carril que fue por donde pasamos. Te muestro las imágenes para que te des una idea cómo quedó la carretera después del paso de este huracán. Acompaño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, eso es todo Muchísimas gracias por ver mis videos Por darle like, por comentarlos y por compartirlos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!